Este 28 de julio, Escuela Bicentenario reafirma su compromiso con la construcción de innovadores y modernos espacios educativos. Hemos entregado 17 escuelas bicentenario en 13 distritos de Lima Metropolitana, superando la meta que nos trazamos a julio de este 2024. Además, tenemos 23 escuelas en etapa de demolición y seguimos construyendo 28 nuevas escuelas de forma simultánea. Seguimos trabajando de manera eficiente y transparente para entregar ambientes educativos, talleres, laboratorios totalmente equipados que contribuyan a una mejor educación de miles de estudiantes para hacer del Perú un gran país. Un país como lo soñaron nuestros héroes y otros destacados peruanos a través de 203 años de historia. Estamos construyendo las escuelas que el Perú merece. ¡Felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas!